Buenas, mi nombre es Ana. Tengo actualmente dos perras, las cuales tuvieron un problema y se pelearon tal y cual y ya no las puedo de momento tener juntas. ¿Cuál fue mi procedimiento? Mi procedimiento fue ir a varios ayastadores, todos los que acaban en Cannes, todos aquellos que se jactaban de tener experiencia en temas similares, tal y cual. En unos me dijeron que con dálmatas no trataban, en otros me dieron directamente la opción de firmar el papelito de la eutanasia para el perro porque era irraconducible, sin verlo. Otros me decían de cobrar unos 220 por hora más desplazamiento, o sea, se iba a un precio absolutamente desorbitado. Sí que es cierto que hubo alguien que sí que me escuchó y sí que me ha enseñado realmente el valor de estos animales, el poder entenderlos, el poder comunicarme de forma sana, que ha sido Borja Caponi. Desde aquí te lo agradezco un montón. De hecho, quiero mostraros cómo ha ido la evolución. Yo tenía una de mis perras, un pastor alemán mezcla, que me la encontré en la basura cuando era pequeña, pues era súper reactiva con perros. No me hacía ni caso, me costaba mucho que no cogiese piedras, que estuviese más pendiente de mí que del entorno. Y actualmente, gracias a Borja, he podido comunicarme con ella. Sé cómo pedirle las cosas. Ella me entiende, sabe cómo comportarse, cómo llevar a cabo lo que yo le quiero dar. Y estoy encantadísima desde aquí. Gracias, Borja, por hacer esto posible, por devolverme la esperanza en cierto aspecto. Y gracias, gracias por enseñarme tanto sobre estos animales maravillosos y fantásticos que creo que todo el mundo debería de darse la oportunidad de aprender a entender a su perro. Acción. Hola amigos, un par de días con la perrita, que supuestamente era reactiva. Pues aquí está con todos, ni reactiva ni leches. Lo que hay que entender es cómo se transmite la seguridad del animal. Y todo está en tu mente, porque esto, entender a los perros no es algo mecánico, es algo orgánico. Chao. Estamos aquí con Alfonso y con la perrina, porque tenemos que hacer la charla con las chicas, y si no, no podemos. Así que Alfonso y yo nos quedamos con ella. Ya podéis ver la ansiedad que tiene, y lo que queremos es quitarle esta ansiedad y que pueda vivir con la pastora. Empezamos la entrevista. Bueno, quería que nos contaras un poco la experiencia con las perritas. Pues bueno, yo a Noa la adopté cuando tenía cuatro meses, ahora tiene seis años. Y a la otra me la corté en la basura con tres meses y ahora tiene tres. Hemos vivido más o menos bien. Alguna cosita, alguna roce típico, nada alarmante hasta que hace unos meses, casi un año ya en casa, la convivencia se nos hizo total y absolutamente imposible. Se pelearon de muy mala forma, no había manera de separarlas. Se mordieron y las soltaba. O sea, era imposible. Podías hacer lo que quisieras y no conseguías que una soltarse a la otra. Era imposible, imposible. Imposible soltarlas. Y desde ese día no las podemos tener juntas en casa. La convivencia ha sido... Imposible, no, no, viable. Y hola amigos, aquí estamos con Noa. Tenemos guardado dentro a Neris. Tenemos que hacer que a ella se le vaya esta ansiedad. Esperemos hacerlo hoy. Nos ha contado su historia extrememunda, como tantas otras que he escuchado a lo largo de mi carrera. Tenemos que socializar a Neris, quitarle la ansiedad a Noa y poder fabricar esa unidad para que puedan convivir juntas y vivir una vida tranquila. En Borja Capone Academy se lo vamos a enseñar. Ahora mismo Noa la tienen mis padres de forma provisional, que es la Dalmata. Sí. Y la otra está con nosotras. Hemos trabajado con ella. Hemos pedido referencias en muchos sitios. No voy a decir nada. Todos los que acaban en CAN los hemos consultado. Hemos consultado a etólogos recomendados por veterinarios. Y a Noa, que es la Dalmata, la inflábamos en ansiolíticos. Otros me han dicho que no trabajaban con Dalmata directamente, que una vez que pasa en cierta barrera, el perro es irreconducible. Incluso nos daban el papelito de la eutanasia para la perra. Al Dalmata directamente, como es Dalmata y se le puede cruzar el cable, como ellos dicen, y no hay retorno, según piensan ellos. Entonces, o le tienes hinchado pastillas o te firman un papelito para decir, bueno, quítate el problema del medio. No me parece que sea una solución. La verdad es que queremos a las perras y queremos que puedan estar juntas. Nunca fue una opción. Nunca fue una opción. Entonces, se... O sea, que ellos ya asumen que ciertas razas son... Y ya está. Y tratables. Ya hay que... Y con Dalmatas no trabajas, te lo quitas del medio y venga, por un módico precio, te firmo el papelito para que te lo quites del medio. Y para nosotras, o sea, para nosotras, eso nunca ha sido una solución. Ya no lo hemos planteado. Por supuesto. O sea, nosotras queremos a las perras, queremos una buena convivencia en casa, queremos aprender qué es lo que hacemos mayor y aprender a parar esa ansiedad y que las dos, al final quiere que las cuatro estemos bien en casa. Poder pasar con ellas y que estén contentas, felices y nosotras podamos estar con ellas en casa estando totalmente tranquilas, sabiendo que no va a pasar nada porque tenemos una situación totalmente controlada. Claro, como tiene que ser. Yo creo que se dieron cuenta con Borac. Cuando los perros están, las perras están con él, se comportan distinto. Os presento a Neris. Aquí estamos con esta pastora de man, línea de trabajo increíble. Tenemos que socializarla con la manada y después que socialice con Noa. Tienen que ser las mejores amigas. Empezamos el trabajo. Bueno, aquí estamos con Era. Vamos a hacer la presentación con Neris y con Alfonso. Estamos todos preparados. Estamos preparados porque Alfonso ya lo hace fantástico. Ya tiene el control mental, que es la clave del éxito. Vamos a socializar a Neris, a que conozca a Era. ¿Y por qué tengo a Era? Porque es una perra más nerviosa y quiero hacer las primeras presentaciones con ella porque Era va en directo. Así que, Alfonso, abre la puerta y vamos a pasar con la perra. A ver. Y además, amigos, aquí sin corte, sin trampa ni canzón. Vamos a ver el genotipo natural de la morro. Se está oliendo el morro. Está tranquila, soltamos más. A ver, suelta más de ahí. Ella quiere ir rápido a conocerla. Vamos a dejar. A ver cómo se comporta. Regla su límite. Se va a traerla para acá. Bien, 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 bien. Bueno, vemos que es una perra con un genotipo muy tranquilo. Más de lo que nos podíamos ni imaginar. ¿Sabéis por qué? Porque estamos tranquilos. Por eso siempre decimos, cambia el humano, cambia el perro. Bueno, ya. Muy bien. Muy bien. Bueno, Loja. Tenemos que tranquilizarla más a ella que a ella. Muy bien. Esto nos da muchas señales. Señal que ella lo que necesita es una estructura social. Aquí puedes ver a todos mis perros. Vamos a hacer algo más. Vamos a sentar. Vamos a arriesgarnos. Vamos a ver qué hace. Está olfateando quiere decir que está curiosa. Nariz, curiosidad y ojos, depredación. El conflicto entre las dos ocurre porque ellas seguramente se van a poner, se ponen nerviosas, ya anticipan la pelea y están utilizando la vista, sobre todo la dálmata. La dálmata, recordaros la imagen, que utiliza más la vista. En cambio ella, fijaros qué curioso, que está utilizando la nariz. Y como siempre digo, nariz, curiosidad, ojos, depredación. Seguimos con el vídeo. Y aquí estamos. Sí, están en la jaula. Que nadie se echa. Me ofenda. Voy a coger a Nariz, a la pastora. Voy a ir por detrás para hacer el primer acercamiento cara con cara. A ver qué es lo que ocurre. Venga, vámonos. Y bueno, se me ha ocurrido una cosa. Antes vamos a presentarle a Hera, porque también hay que socializar a Noa. Pero antes de presentar a Nariz, antes de que se vuelan, quiero presentarle a ella, que es mucho más nerviosa, para ver el contraste, para averiguar si es que es Nariz o son todos los perros. Espacio publicitario. Ya sabéis que pienso es lobo azul. Poniendo el código BORJA10, hay un 10% de descuento en tu compra online. Porque si no fuese lobo azul, no te lo iba a recomendar. Vamos con Hera. A ver, chicas, vamos a presentar a Hera, a Nariz. Destensa la correa, a ver qué ocurre. A ver si hay agresividad. Vamos a verla. Ahí está mi guardián. Ojo, ven aquí, ven. Ahí está mi guardián. Está utilizando la nariz un poco. ¿Qué tal, chicas? Fijaros que ella está utilizando la nariz. Acordaros siempre, nariz, curiosidad y ojos, depredación. Ven aquí, ven. Vamos a ver. Mira, fijaros, es que lo estáis viendo vosotros mismos. Cuando huele, hay curiosidad. Cuando huele, hay curiosidad. ¡Oli! Bueno, y ahora vamos a traer a Nariz. Hola, chicas. ¿Bien? A ver, un poco. Un poquito, pero bueno. A ver, intentamos dejar aparte lo que pasó. Es complicado. Pero, muy fuerte, ¿no? No, a ver, también tenemos ganas de juntarlas y de volver a tenerlas en casa. Entonces eso también te genera nerviosismo. Eso es importantísimo. Primer enfoque y ahora vamos a juntarlas a través de la valla. Me gusta lo que veo. Bien. Me gusta lo que veo. Si hay nariz, hay curiosidad y amistad. Bien. Ahora la giramos con el cuerpo para que la vuela las glándulas perianales. Y veo que hay amistad. Veo que hay amistad. Me gusta lo que veo. No hay conflicto. No hay competitividad. A ver, juntamos más. ¡Bien! Ahora sí. Si ves que se pone un poco agresiva, la das un pequeño rato. Un pequeño tironcito. Así que no se pega al animal. Sin embargo, sí. Vamos a tocarlo de una manera muy sensible, con mucha técnica. Una técnica específica. Animal, para que la perra entienda el código y sepa lo que le queremos decir, lo que le estamos transmitiendo. Esto me gusta muchísimo. Chicas, pensabais que... No. Oye, no me está... ¿Qué te pasa, hija? ¿Qué no? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres que abramos la puerta? Ábreme aquí, ábreme aquí. Venga. Tranquila, hija, tranquila. Tírala para atrás, tírala para atrás. ¿Qué te pasa, nena? Ahora que ya no hay virus, ahora que ya no hay virus. A ver, déjamela aquí. A ver, salid vosotros para allá. Salid vosotros para allá. Venga ahí. Bueno, amigos, yo sé que esto es muy fuerte porque queremos tanto a los perros y ver esto es increíble. Estamos en este espacio tan pequeñito que podría crear un conflicto grande. Vamos a soltar a Neris. Suelta, quítela la correa. Bien, bien. ¿Por qué no ocurren conflictos? Porque nosotros estamos decididos. Ven aquí, ven Neris, ven aquí, ven. Ven aquí, bien. Si vemos, si vemos que hay tensión, entonces yo decido lo que hay que hacer. Sí. Sí, por eso hay que entender las señales. Bien. Ya vale, eh. Esto es muy bueno. Esto es maravilloso. Bien. Mírala, mírala, mírala. Míralas. Con la aguja. Si vemos, si vemos que suben las orejas, que se ponen en posición de tensión, ahí es cuando ya intervenimos. Por ahora... Por eso, ¿qué tal lo veis, tío? Pues bien. Nos juntamos aquí. Increíble. Seguimos con el vídeo. Por cierto, déjate un buen like que yo lo vea y deja tu comentario. Seguimos, vámonos. Yo tenía una duda de cuánto tiempo llevaba en estar juntos. ¿Sin estar juntas? Yo creo que unos dos años o tres. ¿Verdad, Víctor? Sí, creo que sí. Te lo ha dicho a ti en la entrevista. En la entrevista me dijo que tenían a la dálmata de seis y a la otra de tres. Ah, es verdad. Y llevamos 13 minutos por ahí, sí. Casi me emociona hasta yo. Es súper emocionante. Es que lo más bonito es enseñar al humano cómo meterse en la mente de los animales. Después de tantísimos años de estudio de campo, lo más bonito de mi trabajo, de nuestro trabajo, es ver cómo los perros unen personas. Vamos a verlas, venga. Vámonos. cuéntame Ana. ¿Cómo ves? ¿Qué ves? Hay que venir para verlo. Hay quebriever. Pero además, es que no hay que hacer tantas cosas porque hay muchos administradores, muchos autólogos. Y bueno, personas que hablan de la modificación de conducta, llevando muy poco tiempo y ya se arriesgan a dar clase a personas y además cobrando sin tener la experiencia, ni el criterio, ni los años que hay que tener para leer la mente de los perros a la perfección. ¿Cómo me gusta grabar esto? Porque trata que hay guapa. Tenemos a la perra suelta, tenemos a la otra ahí, yo en medio, las chicas de aquí. Hay que fabricar en el humano ese liderazgo natural, esa plantividad, que el perro sepa que nosotros tenemos las riendas de su vida. Es como tener dos hermanos que muchas veces se pelean. Muchas veces la culpa no es de los niños, es de los padres. ¿Por qué? Porque hay que aprender a distinguir las señales de ataque. Hay que aprender a distinguir las señales de rivalidad. Muy bien, ahí las tenemos. Entonces vosotras tenéis que hacer un esfuerzo grande para entender que hay que ser rápido, decidido, con determinación, con tranquilidad. No se puede estar dando cariño todo el rato. Le pese a quien le pese, porque nosotros no somos un dispensador de oxitocina constante. Porque entonces nos perdemos el control, perdemos el liderazgo que evidentemente todas las especies quieren. Bueno chicas, vais a dar un paseíto, ¿vale? 20 minutitos, yo me quedo aquí con la manada cuidando que no se me coman el pienso. Y aparte tengo que hacer algunas llamaditas. Venga chicas, vamos, acompaña la puerta. Bueno, tengo unas ganas de que puedan juntar a las perras. Y lo vamos a conseguir. Venga, seguimos. Venga, para allá. Tienes que sacar aquella sobre todo con el coche día sí o sí, día también, día también. Ahora si pueden pasear juntas, dan un poquito de cuidado. A ver, que puedan pasear juntas ya es un adelanto, ¿verdad? Sí, vamos, es impensable. Muy bien. También se me acuerda, la primera vez que intentamos juntarlas con un petólogo, esto era inviable. Sí. Es inviable. Exacto. Que lo intentaron y era imposible, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ahora yo tengo que apoderarme del ambiente. Por eso ellas tienen que entender cómo se da el cariño a los perros. Sin efusividad, sin ansiedad, sin nervios. Esta es la cara buena, esto es lo que quiero. Esto, 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 esto. Leemos la cara, leemos las orejas, leemos la intencionalidad. ¿Qué te parece? O sea, este es un par de horas. Fíjate, decía, que no se podía, ¿verdad? No me daba fecha de juntarlas. Mira, aquí están. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Una hora? No sé, sí, una hora y cuarto. ¿Una hora y media? Vale. Sí, una hora y horita, sí. Mira, esto es muy bueno. Claro. ¿Has visto cómo lo he parado? Sí. Si veo que una se quiere poner encima de la otra abajo, si vemos que, eh, 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 si vemos que una se quiere poner encima de la otra, la saco de eso rápido con mi determinación. Bueno, amigos, ahora voy a coger a la dálmata, a Noa. Ya sabéis que a mí el nombre, a veces me da igual, se me olvida. Esto ya es un paso increíble, un paso de gigantes. Son ellas las que tienen que aprender a ser como yo, a ser determinante, a tener iniciativa, a ser contundente en los movimientos. Acordaros que es orgánico y no mecánico saber caminar en zig-zag. Si caminamos en círculos, el perro termina allí y se da cuenta que no somos estables y que estamos inseguros. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, mira cómo viene. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Ven aquí, ven. Ven aquí, aquí, aquí. Aquí. Aquí, 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 aquí. Muy bien. Al final, todo consiste en aprender a ser el maestro protector. Porque los perros son sociales. Esto es muy bonito. Esto es muy bonito. Y aprendemos a utilizar la correa larga. Ven aquí, ven. Vamos. Aquí, ven aquí, ven. Y si ellas se lo curran, si se lo curran bien. Muy bien. Eso es muy bueno. Muy bien. Eso, eso es muy bueno. Muy bien. Y si se lo curran, vamos a formar la manada perfecta. Yo estoy sin palabras. O sea, esto no me lo esperaba, el poder verlas juntas otra vez, hacerlo de manera natural, ver que sí que se puede, y que lo que hemos aprendido con Borja al final, pues, ha servido para conseguir lo que queremos, nuestro objetivo, que es tener buena conveniencia en casa. Yo creo que esperábamos resultados, pero tampoco tan buenos como los hemos tenido al final. Poder estar ahora mismo aquí sentadas, teniendo a las perras, y que estén tan tranquilas, era algo que pensamos que nos iba a llevar muchísimo más tiempo por lo que nos habían dicho. Así que, súper contenta, la verdad. Qué bien, qué bien. Claro, ustedes han hecho también un buen trabajo, ¿no? Sí, a ver, él te explica cómo hacerlo, él te da las pautas, él te da la llave, te lo explica, pero eres tú el que tienes que trabajar día a día con ellos, al fin y al cabo, eres tú quien convive con ellos, eres tú el que les tiene que poner los límites. A nosotros estamos saliendo a la puerta. Claro, y también les ha metido un poquito de caña, porque hay que hacerlo, ¿no? Sí, sí, es necesario. Totalmente necesario. O sea, sin esa caña, el resultado no se ve. Claro, él en ningún momento les va a decir que el perro no tiene arreglo, que no hay remedio, y más bien les va a empujar a ustedes a que tengan... Lo que hay que hacer a la hora de tener perro. A ver, yo recomiendo de verdad que cualquier persona que se plantee tener un perro y no sepa cómo se piensa que lo sabe todo, que venga aquí y se dejen en él. Al final, el 90% de la culpa no es del perro, es del humano, que no sabe cómo tratar al perro y a lo mejor se excede, se permite demasiado. Entonces, aquí tienes ese cambio de chip de ver qué es lo que realmente tienes que hacer, cómo tratarle y cómo conseguir que sea un perro que esté equilibrado y que pueda estar con cualquier perro. Claro, ustedes habían ido a no sé cuántos adiestradores y tenían ya un periplo. Teníamos ya poca ilusión y pensábamos que no iba a ser posible porque te decían que el Dalmatar estaba loco o que había que darle ansiolíticos o que te daban un papelito pagando para que firmase ni a dios perro. Soluciones, la verdad, que no no hicieron ninguna. Para poder estar con las dos, nada que no... Es que en este caso no sirviera. Porque tener a un perro arriba de pastillas tampoco es lo que queremos. Nunca fue una opción para nosotras el plantearnos, deshacernos de ninguna ni el drogar a ninguna. Claro, ni tenerlas sedadas. Sí, o sea, no es que no tengo un perro, tengo un zombie. Claro, para ti. Bueno, entonces yo no quiero un zombie. Entonces aquí con Borja, Borja lo que nos ha transmitido es entender qué es lo que necesita cada una de las dos. Obviamente son perros diferentes con necesidades diferentes. El estar con la manada les ha ayudado un montón. Sobre todo aquella. Esta era imposible, imposible socializarla con ningún perro. Súper reactiva. Ya te digo, es imposible sacarla con correa. Y desde que empezamos a trabajar con Borja estar con los perros de Borja, irla corrigiendo, irla enseñando a estar tranquila que no pasa nada. A mí me pareció. Y esa manera de corregirla nunca es pegándole el perro, nunca es echándole ningún toque. Jamás. Y no hay maltrato, aquí hay naturalidad. Técnicamente usando el cuerpo, moviéndote, siempre el movimiento. Muchas veces es simplemente entorpecerle. ¿Qué quieres? ¿Pasar por delante de mí? Le meto la pierna y ya no pasa. El perro ya está frenado. No hace falta darle un azote, darle en el opico, darle en la cabeza. No, simplemente, oye, que por delante voy yo, tú detrás de mí. Claro, y eso es lo que justamente Borja les está explicando de cómo ustedes usar su cuerpo, el peso de su cuerpo para sacar al perro del mes. Borja nos está enseñando a comunicarnos con ellas de una manera natural. Al final los animales son animales y no hace falta un maltrato, no hace falta nada y aquí lo que se vive es la naturalidad del tener perro. Perfecto, chicos. Bueno, a seguir trabajando, ¿no? A seguir trabajando, ¿no? A seguir con ellos. Conseguiremos tener a las dos en casa. Bueno, gracias. Gracias. Y si quieres a tu perro, aprende lo que piensa y no le abandones. Nos vemos.